Llegó el tau-tao El Llegó el tau-tao Llegó el tau-tao Llegó el tau-tao Vente morenita bailemos el tau-tao El Llegó el tau-tao El Llegó el tau-tao El Llegó el tau-tao El Llegó el tau-tao Se baila así De medio lado, acorrocao El tau-tao El Llegó el tau-tao El Llegó el tau-tao El tau-tao El Tau-tao El Tau-taje El Tau-taje El tau, 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 tau Vente morenita, bailemos el tau, tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tau, tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau, tau, de medio lado Acurrucao, el tau, tau Su beso el tau, tau, tau El tau, 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 tau El tau, 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 tau Se está acabando ¡Fuego! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Para mi compadre Ernesto Sala y mi comadre saludos en Acapulco Acapulco Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de frecernos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de frecernos y tomar el sol José Luis Rodríguez, el Puma Y Joel Hernández Que allá en Jalapa, Berenclu ¡Acapulco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito, ándale, ándale, muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña el único perro que no lava pero le rasca el tallador Bueno, y llega René Chato el caballo, ese soy yo, con su bajo que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra les presentamos al chato más chato, naristótele sonaris, voy a Superman Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito Que onda René Chato Y por ahí en los controles, más sin yorcero Bueno, se me estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, quiere la papa ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó! ¡El brindito! ¡Puro sabor! ¡Eh! 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 ¡Esto va! Para la comarca lagunera Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 Y échale Luisito, ¡suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí, el sabor que me dena, Alex Bar, y su ritmo tropicalísimo, pa' que lo goce ¡Ey, ey, ey! ¡Se acabó! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, de la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Hey! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, la semuso se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, la semuso se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sacan a bailar a la juera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, ponganse musos Y si agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sacan a bailar a la juera, que es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Sacan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Jepa Sac, 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 sac Salga a bailar ¡Un banchero de los Tuxtlas! 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 Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajadas de río Te quedo viendo nomás Y a carcajadas de río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder, aquello que a ti te gusta, lo que te da sabrosura, lo que a ti tanto te gusta, aquello que a ti te gusta, eso que tanto te gusta. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo! ¡Muévelo mami! ¡Mueve! ¡Muévelo! Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta ¡Coya! Toquen un paseo vallanato Y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vallanato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan fea pa' quedarme sin bailar Báilame cumbia Jimmy Oye la alegría de la acordeona Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Pon ese pasito ¡Ey! 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 ¡Negra! ¡Vaya! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Voy! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Voy! 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón ¡Ey! 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 ¡Ey ja! Música Música Jajaja Con saborcito a pulpo La mosca ciega Música Música Ahí viene la mosca ciega Viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco La enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama Música Charanguense Música Charanguense Música 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 Viene y choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca Pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Tocco con el chocolate Y la conserva de mango Música Charanguense Charanguense Música 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 Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Música 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 Vamos a bailar campeón Sin la partí sin cariño Vamos a bailar campeón Sin la partí sin cariño Con cuatro velas, premira Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio Que pone mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vino el viejo ensalbatado Y me dio un troco pizón Vino el viejo ensalbatado Y me dio un troco pizón Con el acero Mucho cuidado con el acero Que ya no ven yo y en el pie Y de un pizón aquí en el calle Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Sin amante y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que más y menos quemona Mucho cuidado con la vida Y más lejos con su cariño Que hay un quemón en la cocina De mis ovejas a candela Uy, ya que me queman, bueno, bueno 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 Otra Sigue, sigue Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena Hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva Se machita, se machita Se machita, se machita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Con tus ojos parados Que parecen a tener DJ Ilegal Ay, cabejito rayero Que camina la nena Va buscando la nena Y se va a la playa Con tus cuatro manitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que parecen a tener ¡Ahora! Tóqueme la rollo, muchachos Que tengo un dolor Tóqueme la rollo, muchachos Que tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Y la tormenta sigue mamita, yo no sé qué hacer Y la tormenta sigue mamita, yo no sé qué hacer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y se hace la fiesta paisano Con todo, con todo, con todo Yo tengo una lovia linda, quien me dice que es la fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no creas Sin ella muera o que esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero hay quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero que te vea, sin ella muera o que no Aunque no creas, sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero Yo tengo una lovia linda, que me dice que es la fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no Sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero ¿Estás escuchando a DJ Ilegal? ¡Gósela! ¡Guantel Torres, no! Él es Oscar y sus teclados, así Y su nombre, son musicales, para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! Suave, suave, suave ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, subele! ¡Súbele, subele, subele! Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores ¡Ay, qué hermosura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón En el pecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores ¡Ay, qué hermosura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón En el pecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su bonita, bonita La beso con gran pasión ¡Epa! Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí tú le roces! Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón En el pecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores ¡Ay, qué hermosura de mujer! Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Huepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La unión americana ¡Huepa! 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 Y eso va para que goce Y eso va para que goce Y eso va para que goce ¡Huepa! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave Claro, y nuevamente De Pinotepa, Oaxaca salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado Y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado Y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Es enamorado y le gusta la sembra Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz Para Aquilín Hernández allá en Oklahoma Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita Él sigue para adelante Él sigue para adelante No le importa que sea gorda o esté chaparrita Él sigue para adelante También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la vaina sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la vaina sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Aquilín no le dice la vaina sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Y en este número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes gatito Vuela, vuela Es enamorado y le gusta la sembra 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 Puro sabor Música Y ahora vamos a bailar Con Mariela la parrandera Ajay La llabraba Optical No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela También los oídos y está la cabeza Si la mano le duele la abuela También los oídos y está la cabeza Porque tienes con ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Porque tienes con ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Porque tienes con ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Porque tienes con ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Música No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parratear Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parratear Porque tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parratear Que tiene sus ganitas de bailar Que ya lo que le gusta es barratear ¡Suscríbete al canal! 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 Eres tan hermosa que mi corazón por ti suspira Por esa boquita te juro que yo daría mi vida Siempre que te miro mi corazón rebota y rebota Y hasta mi cabeza se pone en blanco con tu belleza No sé que me hiciste que tú me traes como chupa rosa Que siempre aletea para alcanzar la miel de la rosa No sé que me hiciste que tú me traes como chupa rosa Con esa carita tú para mí eres la más hermosa Muñeca, muñeca chula, regálame tu querer Andale no seas malita, ya no me hagas padecer Muñeca, muñeca chula, regálame tu querer Andale no seas malita, ya no me hagas padecer Compara Nacho Tu canción Hei, hei, hei Eres tan hermosa que mi corazón Y向á Tona tonta Y a mover el metate señores, a bailar Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Ahora mi prima María, quiere mover el metate Ahora mi prima María, quiere mover el metate Mueve el metate, tate, 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 tate Muéve el metate, tate, 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 tate Y así muele, Fabiola Navarrete Y el Gary, allá en Atlanta, Georgia, señores ¡Oy! 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 Poma Zabayan que el cueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la enramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancaite Ahora mi prima María quiere mover el metate Muéve el metate, tate, 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 tate Muéve del metate, tate, 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 tate Y muele Chile,azo Y muele Chile, colorado Muele los tomates, muele los frijoles 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 Y muele el chile colorado Y muele el chile colorao Muele los tomates, muele los frijoles Muele los frijoles Mueve el meta, teta, 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 teta Teta, 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 t ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!